Saludos para todos, mi nombre es Huayra, estudio el pregrado de física y soy parte del grupo de investigación de materia condensada UDA de la Universidad de Antioquia en Colombia. En este trabajo investigamos las propiedades de propagación de la luz para los modos magnéticos transversales que viajan a través de un sistema dieléctrico unidimensional compuesto por una capa defectiva encerrada por dos heterostructuras híbridas que son periódicas con Fibonacci idénticas. Además, los materiales utilizados fueron óxido de titanio, óxido de circonio y óxido de silicio. Comencemos por conocer el sistema de estudio. El superior corresponde al caso de los espejos Brack-Pi periódicos que los vamos a representar con la sigla PM y Fibonacci que los representamos con la sigla FB. Similarmente, para la segunda estructura, este caso es Brack-Pi periódico con Fibonacci. Entre las capas de la estructura híbrida se dan ducha nuestra capa defectiva. Los materiales que utilizamos además son transparentes en el rango divisible y infrarrojo, que es precisamente los rangos de frecuencia de interés en nuestro trabajo. Por lo tanto, despreciamos las pérdidas por absorción y adicionalmente suponemos la permitividad dieléctrica homogénea en cada capa. Como bien lo sabemos, las ecuaciones de Maxwell gobiernan la propagación de las ondas electromagnéticas en los cristales fotónicos. La ecuación de ondas se solucionó de manera numérica en el software Console Multiphysics y este software está fundamentado en el método de elementos finitos. Ahora, pasando a la parte de los resultados, en la figura 2 podemos observar la distribución de la amplitud absoluta del campo para diferentes heterostructuras híbridas, híbridas, biperiódicas con Fibonacci y triperiódicas con Fibonacci. Cada gráfico corresponde a un orden diferente de secuencias de Fibonacci, pero con espejos de Braque de orden 4. Los recuadros muestran la transmisión óptica calculada para cada estructura. Se observa humo de propagación en lambda igual a 1, sin embargo, para Fibonacci de orden 4 vemos que el modo se desplaza. Por otra parte, para los espejos triperiódicos aparece un aislamiento dentro del PANGAP de humo de propagación ligeramente por encima de lambda igual a 0.9, y además tiene la máxima amplitud normalizada localizada alrededor y dentro de la región de la capa efectiva, mostrando valores mayores del factor de calidad Q. Como es bien sabido, los biosensores son dispositivos con mecanismos para medir cambios en sistemas biológicos, como lo son la concentración de la creatinina, la glucosa, el colesterol. En particular, los biosensores ópticos utilizan la propiedad de desplazamiento resonante en función del índice de refracción del defecto. Esta idea sirve como punto de partida para la propuesta del filtro de banda estrecha en este estudio. Para realizar este análisis, consideramos el caso de la estructura triperiódica, y además utilizamos índices de refracción obtenidos variando creatinina en sangre. Aquí los tenemos. En la figura 4A1 podemos observar que un aumento en el índice de refracción del defecto induce un desplazamiento hacia las altitudes de onda mayor. A partir de los datos obtenidos, se calcula la sensibilidad. Acá podemos observar la correspondiente longitud de onda de resonancia para cada analito en función del índice de refracción, y se observa un ajuste lineal, permitiéndonos concluir que la sensibilidad fue de 119.4 nanómetros sobre río. Estos resultados nos revelan que el filtro propuesto tiene una respuesta lineal eficaz. Además, la idoneidad del filtro de banda estrecha para aplicaciones de biosensado se verificó observando los perfiles de amplitud del campo presentados en la figura 4B. En estas figuras se puede observar la fuerte localización del campo dentro de la región de la cavidad con valores máximos que alcanzan los 1.200, y la presencia de factores de calidad muy elevados en todos los casos. Bueno, finalmente vamos a pasar a las conclusiones. Se demostró que algunos modos tipo de efecto no están asociados a la cavidad, sino a la propia aperiodicidad de las multicapas Fibonacci. Además, aquí en esta tabla, la tabla 1, compara los valores numéricos de la sensibilidad y el límite de detección del diseño propuesto con unos reportados previamente. El biosensor propuesto tiene una figura de mérito teórico de un orden de magnitud superior a los referenciados, y el valor del límite de detección reportado en nuestro trabajo fue un orden de magnitud inferior a los referenciados. Esto hace que nuestro filtro sea capaz de detectar pequeños cambios en el índice de refracción cuando se analizan diferentes concentraciones en muestras de creatinina. Estos resultados confirman nuestra conclusión sobre la viabilidad de utilizar el diseño híbrido propuesto con fines de filtrado. Muchísimas gracias a todos por su atención. Gracias.